Hola que tal como están y bienvenidos una vez más a otro Peterview y en esta ocasión pues vamos a empezar a revisar estas figuras que no sé que le dio a Bandai México en traer pues primeramente estas figuras de hecho ha causado un poquito de revuelo un poquito de controversia puesto que el precio ahora sí como dijeran en mi pueblo pues se mancharon o se bañaron con el precio que sí estas son figuras básicas entre comillas básicas puesto que en Estados Unidos solamente cuestan 23 dólares aproximadamente ahora sí que no sé que le dio a Bandai México en poner esos precios que pues pero bueno yo creo que me da la impresión de que pues obviamente conocían el mercado de chaburrucos y pues quizás por eso mismo le pusieron ese precio pero bueno quise comprar todas la mayoría es que no soy muy fan de Saint Seiya de hecho no vi nunca la serie nunca vi el anime y tampoco el manga por razones y como anécdota pues yo vivía en un pueblecito en medio de las montañas bueno no en medio de las montañas pero pues no se veían inclusive el canal 7 pero bueno ¿a quién le interesa mi vida triste? pero bueno como se logra ver tiene el logo de los caballeros del zodiaco ahora sí que no sé si las versiones en inglés o los que sean distribuidos en Estados Unidos inclusive en otro país como Brasil o algo así va a tener otro logotipo pero en México sí tiene el logo clásico de los caballeros del zodiaco solo que en este caso pues sí tiene el nombre de la serie que se llama Anime Heroes vamos a revisar a Pegasus Seiya también a Géminis Saga o Saga de Géminis y también el caballero de Junini bueno este no es el caballero de Junini no sé por qué le pusieron este nombre si Bandai pues ya lo bautizó como Saga de Ayoros de Sagitario así que no le dejan mucho caso bueno este bueno es un mal chiste pero bueno bueno en las partes del lado vemos las ilustraciones una ventanita Anime Heroes de Ayoro de Seiya y de Saga y en la parte de atrás es el mismo diseño solamente vienen las tres figuras que componen esta primera web o esta primera serie y tal como dije a mí me costó 750 pesos y pues comparten el video y también suscríbanse para que pues no me desanime al haber comprado esta serie que quizás sí fue un poquito costosa puesto que tal como dije en Estados Unidos solamente cuesta 23 dólares y aquí pues prácticamente 38 dólares 40 dólares más o menos imagínense y bueno en las partes del lado vemos palmas en chino japonés me parece que solamente dice Anime Heroes o eso es lo que entiendo en el traductor de Google y en la parte de arriba más Anime Heroes y en la parte de abajo más Caballeros del Zodíaco pero bueno por aquí no parece cómo se abrirlos y a ver qué es lo que traje y bueno aquí tenemos a Sase ya afuera de su empaque es empezar por este personaje puesto que pues obviamente es el protagonista de los Caballeros del Zodíaco bueno también nosotros caballeros pero chéquense esa pose realmente si si querían una figura entry o tipo entry o básica pues creo que logra poses bastante bonitas como por ejemplo esta como ya a punto de lanzar sus puños de Pegaso su Ryu Senkei creo que lo hace bastante bien realmente pues a veces no entiendo mucho a Bandai las fotografías que nos mostraron al principio están re feas el color del plástico pues de hecho no no le pues chéquense realmente tiene un color metalizado el plástico realmente me gusta cómo se ve ciertamente yo pensaba en pintarlo puesto que lo hemos hecho en el canal pero realmente me gusta mucho el plástico brilla bastante bonito chéquense la calidad creo que el plástico creo que es de muy muy buena calidad realmente obviamente no se acerca a las Midcloth EX pero pues para una figura que cuesta 23 dólares pues creo que vale bastante la pena obviamente esa es el principal la principal queja de estas figuras que lamentablemente pues si se la bañó Bandai México con el precio que pues si es bastante elevado de 750 por el momento de hecho también la puso preventa Amazon creo que un precio un poquito menor de 700 pesos más o menos pero también la pueden pedir de Big Bad Toy Story en este caso pues si tiene ese mismo precio de 23 dólares yo creo que yo creo que les conviene más comprarlo ahí puesto que si compran estas tres pues yo creo que les sale más o menos en 1800 más o menos imagínense casi el mismo precio pero bueno este luce bastante bien definitivamente las imágenes de promoción no le hacen justicia a esta figura que es un poquito diferente de hecho pero bueno también tiene sus pequeños detallitos por ejemplo el nivel de articulación pues es un poquito más limitado también los accesorios pues obviamente no le acerca a una Midcloth y pues también estas partes de las armaduras pues obviamente no son removibles pero también tiene sus pequeños defectos obviamente es Bandai y pues Bandai no es perfecta uno de los puntos malos es que las piernas están bien flojísimas pues chéquense pues no no creo que se sostenga muy bien no creo que vaya a durar con el tiempo chéquense es bastante flojo estas estas piernas obviamente quizás en su figura no pase eso pero bueno la que me tocó pues sí lamentablemente tiene sus pequeños defectos el rostro pues sí se asemeja bastante bien a sella y pues el cabello creo que les quedó bastante bien aunque pues no sé algunos les gustará customizarlos o algo así puesto que si lo vemos más de cerca pues el rostro creo que les quedó bastante bien quizás brilla un poquito pero tal como dije lo pueden customizar le pueden agregar inclusive barniz para uñas con el tono mate que hemos hecho y creo que se vería un poquito mejor también estas partes está bastante bien pintadas y todo eso también su pegazo y todo todo el asunto brilla bastante bonito y también los ojos brillan bastante bastante bien de hecho está muy muy bien bien pintado y todo eso pero si se ve un poquito como no sé un poquito plasticoso pero bueno este le hace bastante bien su cabellito y también estas partes de su armadura realmente me encanta el color del plástico tal como dije las imágenes de promoción no le hacen justicia a esta figura que definitivamente pues les pegó bastante bien con el color ciertamente esta armadura está hecho basada en la saga de poseidón según entiendo o según la wikipedia discúlpenme puesto que tal como dije nunca vi los caballeros del zodíaco pero pues sí me llamaba mucho la atención pero bueno también estas partes está bastante bien hechecito el molde y todo eso sus orejitas de pegazo y todo el asunto también su tiara bastante bien delineada hay que ver que el plástico creo que es de buena calidad de hecho se asemeja bastante a unas grey toys o algo así pero bueno ese es otro punto que después voy a tomar en cuenta pero si estas partes están bastante bien pintadas y todo eso realmente creo que hizo un buen trabajo en el pintado pero ciertamente en estas partes pues no lo detalló y todo eso pero si el plástico creo que es de buena elección tal como se puede ver brilla bastante bien todo eso también sus nachitas completamente tatuadas y todo eso y si creo que el plástico color rojo realmente me gusta mucho ciertamente tiene una buena calidad pero pues tal como dije bastante flojo de las rodillas lamentablemente así que pues estos bandai siempre tienen sus pequeños efectos con estas figuras de caballeros del zodíaco pero bueno también sus botitas chéquense esas botitas luce bastante bien aunque sea un poquito simple en estas partes que ciertamente no tienen color dorado ni nada por el estilo está sobrepuesto pero bueno relativamente está bien realmente me gusta mucho el tono de que eligieron para esta figura y algo que si me llama mucho la atención es que el cuello en las imágenes promocionales estaba muy muy alargado la cabeza pues de hecho estaba muy mal proporcionado pero así creo que luce bastante bien de hecho creo que hizo un gran trabajo bandai con esta figura pero bueno en cuanto a sus articulaciones la cabeza se mueve izquierda a derecha se puede rotar completamente sin ningún problema se mueve creo que bastante bien hacia abajo ligeramente hacia arriba se les droga un poquito el cabello pero creo que se mueve bastante bien de hecho el cuello también se mueve chéquense el movimiento que hacen como de pollo y toda la cosa también se mueve muy ligeramente de lado a lado tal como se puede ver y bueno los brazos se suben para arriba hasta ahí su límite se bajan para abajo se mueven hacia enfrente y hacia atrás este panel es un plástico bastante flexible solo que pues no les recomiendo mucho que lo muevan tanto pero bueno solamente se mueve unos 90 grados hacia enfrente 90 grados para atrás también tiene doble bola tal como se puede ver se mueve ligeramente de hacia enfrente y hacia atrás el hombro igual también el bíceps se puede rotar el codo tiene doble unión creo que se mueve bastante bien bueno de hecho se mueve un poquito más de la cuenta y bueno las manos se pueden rotar se mueven bastante bien hacia abajo bastante bien hacia arriba y de acuerdo a la posición se puede volver de izquierda a derecha el pecho no se mueve es una sola pieza pero el estómago si se mueve de izquierda a derecha tal como se puede ver también se mueve ligeramente hacia enfrente y creo que bastante bien hacia atrás también se mueve creo que bastante bien de lado a lado y bueno obviamente la cadrita también se puede rotar las piernas se mueven creo que bastante bien hacia enfrente de hecho se puede bajar ligeramente pero esta sube lo cual le axila que se mueve un poquito más de la cuenta hacia enfrente de las piernas y creo que bastante bien hacia atrás solo que en diagonal también se extiende pues creo que bastante bien en este molde la rodilla tiene doble unión creo que también se mueve muy bien en esta zona y las botitas no se pueden rotar pero los pies si se mueven izquierda a derecha tal como se puede ver se mueve creo que bastante bien hacia abajo bastante bien hacia arriba y también tiene bastante ángulo y bueno también viene con manos intercambiables nada más son las manos complementarias estas un poquito más abiertas y bueno el siguiente es hay hieros de sagitario creo que luce bastante bien ahora sí que me van a tener que disculpar pero esta cámara a veces es un poquito traicionera puesto que así luce realmente muy muy bien el color ciertamente tiene un color dorado brilla bastante bonito con esta iluminación ya que es el brillo que tiene y esto es porque está completamente pintado no solamente es el plástico ahí nada más sino que sí está completamente pintado y esto se nota puesto que aquí se ven ciertos grumos de pintado ciertamente no solamente es el plástico pero bueno en vivo creo que tiene un color un poquito más amarillento no sé si no sé si lo logran ver pero tal como dije a veces esta cámara no sé como que resalta muy bien las figuras no sé por qué pero bueno tiene un color un poquito más amarillento pero a ciertas iluminación luce bastante bien realmente me encanta como lucen aunque sea el plástico como que se siente un poquito más sencillo de lo normal pero una vez es más esta figura es una figura entry que solamente cuesta menos de 25 dólares casi una lo de una marvel legends pero pues tal como dije pues si se la baño banda y méxico con el precio pero aún así creo que luce bastante bien realmente me encanta el rostro y bueno ya viendo a lloros más cerca pues tal como dije creo que hizo un buen trabajo en el esculpido y esto es porque también está pintado digitalmente no sé por qué pero bueno luce bastante bien el rostro se asemeja bastante a lloros y pues luce bastante bien su cabellito también su tiara y todo eso pues una vez más no sé esta cámara como que le gusta mucho las figuras de acción pues lo que tiene un color o resalta bastante bien el color pero en vivo como que no tiene este mismo tono pero aún así está muy muy bien limpiecito el trabajo chéquense este pintado ciertamente está pintado no solamente es el plástico tal como dije pues está bastante bien detallado y todo eso pero si se ve un poquito extraño estas partes como la separación del plástico aquí se logra ver aquí pero bueno los detalles está bastante bien presentes ciertamente pues se asemeja bastante a lo que vemos con una midcloth normal y hace bastantes viejitas pero una vez más el precio creo que es bastante bueno realmente 23 dólares y está bastante bien hecho bastante bien representado ciertamente está bastante bien representado el color que vemos con este personaje este es un faldón de hecho es una pieza completamente distinta y pues tiene un plástico bastante flexible pero aún así pues si le sobra un poquito en cuanto a la movilidad pero bueno en cuanto a los detalles luce bastante bien estas partes también estas zonas bastante bien pintadas y también sus botitas luce bastante bien y todo eso tiene un montón de detalles ciertamente me gusta como luce pues bastante bien recreado y el pintado creo que es bastante decente obviamente bajo mi punto de vista tal como se puede ver luce bastante bien y bueno también viene con accesorios que ciertamente son las manos complementarias que obviamente son completamente distintas a las de sella pero bueno tal como se puede ver tiene ciertos defectitos en el plástico obviamente no es no es una creo que compararlos con una midcloth o una midcloth y ex creo que es una exageración puesto que tal como dije el precio para nada es igual obviamente las midcloth cuestan 50 y las midcloth y ex pues ya cuestan como 100 aproximadamente y pues esta figura a pesar de que no no creo que sea para niños creo que va más enfocadas a los que no son tan entusiastas de Saint Seiya como por ejemplo yo que realmente nunca vi Saint Seiya me parece que solamente vi unos cuantos capítulos y hasta ahí y pues obviamente conozco la obviamente conozco la serie y pues algunos me gustan más que otros por ejemplo Seiya y también y también el macho alfa de Iki que creo que son los más decentes de los caballeros pero si este luce bastante bien definitivamente así siendo sus superpoderes y toda la cosa pero si este creo que luce bastante bien lo único que me hubiese encantado que tuvieran fuera su su arco pero pues no no viene con él algo que quería saber es que si esta cabeza entra en el cuerpo de Ayorian pues sí pero lamentablemente como la tierra pues no es removible de hecho es una pieza distinta pues yo creo que si se puede remover pero pues obviamente se va a dañar pero si se puede colocar en el cuerpo de Ayorian pero una vez más no viene con su arco y niña por el estilo que realmente si me hubiese encantado verlo con esta figura pero en fin en cuanto a articulaciones la cabeza se mueve de izquierda a derecha de hecho se puede rotar pero lamentablemente el cabello está un poquito largo y bueno también se mueve creo que ligeramente hacia abajo y ligeramente hacia arriba también muy ligeramente de lado a lado los brazos se suben para arriba hasta ahí simplemente se bajan para abajo también tiene esa doble articulación pero realmente no le axila para nada pero bueno se puede rotar el bíceps el codo también tiene doble unión también se mueve creo que bastante bien y bueno las manos también se pueden rotar se mueve bastante bien hacia abajo y bastante bien hacia arriba y también de lado a lado también el pecho no se puede rotar pero también se mueve de izquierda a derecha bastante bien y también se mueve bastante bien hacia enfrente y bastante bien hacia atrás y también de lado a lado tal como dije este es un faldón se puede rotar pero también la cadera también se puede rotar las piernas lamentablemente pues sí está un poquito limitados de hecho se puede extender un poquito más de la cuenta pero solamente se mueve esto unos 45 grados también ligeramente hacia atrás se extiende creo que pues también muy ligeramente este molde lamentablemente también se puede rotar ligeramente el muslo la rodilla tiene doble unión creo que también se mueve bastante bien igual las boticas se mueven hacia abajo ligeramente hacia arriba casi nada de hecho y también tiene muy poquito ángulo y bueno ya por último tenemos la saga de Géminis creo que también luce bastante bien aunque pues ciertamente muchos puristas pues entenderán que no está muy muy bien apegado a lo que vemos con las armaduras doradas creo que algunas zonas deberían de tener un poquito más de color un poquito diferente un color como cobre o algo así como por ejemplo estas zonas también estas partes pero bueno mayoritariamente está bien lo único que se puede entender y lo que se puede ver es que pues sí está un poquito limitada de hecho esta es la más limitada de todas pues ok pues el diseño pues es un poquito diferente por ejemplo el cabello pues está muy muy largo también tiene articulación y todo eso pero pues realmente no le axila para nada también pues obviamente las sombreras pues sí lo limita bastante que no tengo unas buenas poses y las manos a pesar de que viene con manos intercambio por ejemplo viene con los puños cerrados que vienen de stock pero también viene con estas manos que ciertamente son muy muy similares estas por ejemplo chéquense solamente están abiertas o algo así y estas también exactamente iguales pero realmente no cambia mucho solamente algunos dedos que en este caso están doblados en este caso pues muy ligeramente bueno que podría ser un saga sin su corona o esta parte de su traje que ciertamente me encanta también el brillo y de hecho está bastante bien pintado no tan bien centrado pero bueno este creo que hizo un buen trabajo en este en este caso lo único que casi no me gustó es que pues lamentablemente no se puede colocar o no hay un sistema para colocar en la cabeza pues si me hubiese gustado o inclusive que tuviera un rostro pues no sé de color negro o algo así para colocarse y que no se viera la cara como ciertamente vemos en algunos capítulos pero pues pues no una opción bastante desperdiciada pero bueno los de té está bastante presente chéquense está muy muy bien hechecito bastante bien recreado y todo eso ciertamente tiene un rostro aquí y en este otro bastante bien hecho este rostro sonriendo y creo que hizo un buen trabajo en el esculpido pero bueno como se puede ver es una pisa hueca y bueno en cuanto al y bueno en cuanto al esculpido creo que también hizo un buen trabajo de hecho no tiene los ojos viscosos ni nada por el estilo creo que es un poquito grande los ojos pero bueno bajo mi opinión y también el cabello bastante bien recreado y todo eso bastante llega hasta la cadera y todo eso y pues en cuanto a los detalles de su armadura creo que también está bastante bien recreado y todo eso de hecho tiene un color bastante bonito de hecho el color me gusta mucho como luce y creo que brilla bastante bien y todo eso bastante bien recreado también estas partes de su armadura pero una vez más está bastante limitado y una vez más también está completamente pintado y también sus botitas luce bastante bien y sí creo que pues mayoritariamente está bien de hecho para ser una figura entre comillas básica pues creo que luce bastante bien de hecho también tiene sus patrones de su de su vestimenta de color azul de hecho se logra ver aquí y pues en cuanto a su movilidad pues tal como dije está un poquito limitada la cabeza solamente se mueve esto muy muy poquito se mueve muy poquito hacia abajo y muy poquito hacia arriba de hecho prácticamente nada este cabello también tiene articulación es una pieza distinta de hecho se puede rotar tal como se puede ver está en una doble bola pero pues realmente ni la auxilio para nada de hecho solamente se puede rotar ligeramente pero pues realmente ni la auxilio para nada así que pues yo no sé para qué lo pusieron y bueno los brazos se suben para arriba hasta ahí su límite se bajan para abajo y pues tal como se puede ver pues prácticamente no se mueve hacia enfrente se puede mover ligeramente hacia los lados para que se mueva ligeramente más hacia enfrente pero realmente no no es nada lo que se se puede mover también se mueve muy ligeramente hacia atrás también tiene esa articulación de mariposa supuestamente es una doble bola nada más pero bueno realmente está bastante limitada y bueno también el bíceps se puede rotar el codo también tiene doble unión creo que se mueve bastante bien aquí y bueno las manos se pueden rotar también se mueve hacia abajo hacia arriba y de acuerdo a la posición se mueve de izquierda a derecha al igual que a Ioria pues también se mueve bastante bien de izquierda a derecha se mueve creo que bastante bien hacia enfrente y bastante bien hacia atrás pero solo que se le estora un poquito el cabello también de lado a lado ligeramente obviamente también la cadarita se puede rotar las piernas se mueven también muy ligeramente hacia enfrente se puede extender más de la cuenta pero se va a forzar estas partes y bueno también se mueve bastante bien hacia atrás se extiende muy poquito o ligeramente bien y bueno también se puede rotar el muslo la red ya también tiene doble creo que también se mueve unos 90 grados más o menos y bueno las bolitas no se puede rotar pero los pies se mueven izquierda a derecha creo que bastante bien hacia abajo y creo que bastante bien hacia arriba se puede forzar de hecho y también tiene pues creo que bastante decente bueno aquí tenemos una comparación con una marvel legends también con una rival tech y aquí podemos ver una dragon star series y también un model kit y por último otro comparativo con dos sh figuars uno de los vengadores y también de dragón más o menos ella desde los pies hasta el último fleco mide aproximadamente los 15.5 centímetros más o menos haga mide aproximadamente los 16 o 17 centímetros aproximadamente y hay oros más o menos mide aproximadamente también los 17 centímetros y bueno particularmente me gustaron creo que algunas valen más la pena que otras por ejemplo se ya creo que luce muy muy bien definitivamente creo que es la mejor y por los caballeros dorados pues ciertamente están completamente pintados tal como vimos creo que luce muy bien definitivamente bastante decente realmente con esta iluminación me gusta muchísimo como brilla el color aunque ciertamente están muy muy limitados desafortunadamente y pues los accesorios son mínimos yo creo que por el precio está bien pero tal como dije a mí me costaron bastante caros de hecho lo pueden comprar en otras partes si quieren mi recomendación pues yo esperaría que estuvieran en rebaja o en venta nocturna o no sé también en amazon los venden o también lo pueden encontrar en big bad toy store y les saldría un poquito más barato definitivamente creo que hicieron buen trabajo con estas serie de sencilla o de los caballeros del zodíaco pero si yo les recomiendo que esperen a un precio mejor por eso que con el precio que pagan ahorita en el liverpool podrían comprar fácilmente una great toys o de una compañía terciaria tal como dije no creo que sean figuras para niños yo creo que están dirigidos a los que no son tan entusiasta de sencilla quizá lo pueden repintar o quizá lo pueden mejorar para que queden a su gusto el esculpido creo que les quedó bastante bien también y bueno yo espero que bandai siga esta serie realmente me encantaría ver a otros caballeros de bronce como por ejemplo shiryu también nikki y todos los demás y pues una vez más creo que se las puedo recomendar pero obviamente el precio que debería de tener de entre 500 o 600 pesos y si realmente me gustaron pero bueno muchas gracias por ver mi vídeo ojalá que les haya gustado ojalá que les dé un like también se olvide de comentar de compartir y suscribirte si es que no lo están me ayudará bastante para mi canal y nos estamos viendo con más vídeos más esto mucho más noticias más fotografías más tutoriales y muchísimas otras cosas más y bye chau